La reina Doña Sofía ha visitado este fin de semana a Haití, donde ha comprobado de primera mano diversos proyectos españoles de cooperación. España es el tercer donante del país caribeño, el más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Pues el programa que realiza la Cruz Roja actualmente en Haití de vivienda, baja a beneficiar a 4.500 familias haitianas con una vivienda semipermanente, que primeramente se construye con una estructura de acero y se cubre con lona para que la gente la pueda habitar lo antes posible, porque después de una situación como un terremoto encontrar una vivienda digna y un sitio seguro. Haití sufrió un devastador terremoto el 10 de enero de 2010 que costó la vida a más de 300.000 personas.